Ha llegado la Policía Fiscal y Aduanera a diferentes puntos de la ciudad en donde han realizado una estrategia de sensibilización para que los ciudadanos tengan en cuenta a la hora de comprar licor u otros productos. Estamos desarrollando una estrategia con el fin de evitar que las personas compren licor tanto alterado como de contrabando. Importante que sean comprados en sitios reconocidos, grandes superficies o establecimientos de confianza. Razón por la cual entregan recomendaciones para que usted no caiga en la trampa. Desconfiemos también de los presos ostensiblemente bajos porque puede presentar algún tipo de alteración. Otra de las consideraciones que nosotros proponemos es examinar muy bien la botella al momento de encontrar. Estas botellas presentan algunas características cuando son adulteradas o cuando son de contrabando. A través de la cámara de su celular usted puede verificar si este licor comprado es legal o ilegal. Cuando es adulterada, esta etapa que es por donde normalmente ingresan todo el producto que es adulterado va a estar blanda, va a estar girando, no van a coincidir los cierres herméticamente y por eso se puede uno detectar fácilmente. En lo corrido del año las autoridades gracias a esta campaña han disminuido la venta de licor tanto adulterado como de contrabando. Se han aprendido tanto de contrabando como de alterado más de 45 mil litros de licor de diferentes nacionalidades. Y en lo corrido de este año llevamos más de 26 mil por un avalúo de más de 310 millones de pesos. No, pues muy interesante porque de igual manera uno cae, a veces le ofrecen también precios costosos, pero uno cae en el engaño porque se lo venden como original. Cabe recordar que quien incurra en este delito tendrá una sanción administrativa y judicial y podría pagar una pena entre cuatro a ocho años de prisión por causar este daño a la ciudadanía.